muy buenas androides bienvenidos a la prueba de cámaras del motorola el moto g6 el último lanzamiento que viene para reinar en la gama media android ya que está a un precio de unos 250 euros y para mí cuenta con una de las mejores cámaras del mercado tanto su cámara delantera con la que estoy grabando ahora mismo que cuenta con estabilizador de imagen y va de muerte una cámara delantera de 8 megapíxeles e incluye flash led incluye un montón de modos autoenfoque y lo mejor de todo es la estabilización de vídeo que hace contamos con la posibilidad en esta cámara delantera de grabar vídeo a full hd y bueno como podéis ver vamos a manejar un poco que veáis la buena grabación de vídeo y la buena grabación de audio que hace la verdad es que colores muy vivos con una grabación de vídeo espectacular tanto que si quieres el que para mí ahora mismo es el mejor terminal gama media en cuanto a cámaras se refiere hacemos tomas con una contraluz esta sería una toma contraluz tengo el sol aquí detrás y hacemos una toma dando la vuelta y dejando el sol delante la verdad es que es un terminal que ya os vuelvo a repetir en cuanto a cámaras relación calidad precio es de lo mejorcito que nos podemos encontrar mira que pasa el tren vamos a ponernos enfocando al tren por ahí detrás veis el tren ahora estamos grabando con el moto g6 haciendo la prueba de cámaras con su dual cámara trasera con doble flash led una cámara trasera dual que cuenta con 12 más 5 megapíxeles con su cámara principal de con una apertura focal 1.8 y bueno la verdad es que es una pasada la estabilización de vídeo la verdad es que es una cámara impresionante decirles que esta cámara trasera puede grabar vídeo full hd con 60 frames por segundo o 30 frames por segundo y también tiene la posibilidad de grabar vídeo hd 720 píxeles 30 frames por segundo y una opción de cámara lenta la verdad es que la interfaz de cámara con la que cuenta es una auténtica virguería tenemos para hacer un montón de cosas modo belleza tenemos para escanear códigos de barras una opción inteligente para escanear objetos y que nos haga una búsqueda inteligente vale voy a darle la vuelta así al palo para enseñaros el paisaje ahí estamos y bueno la verdad es que me suelo mover bastante para que os deis cuenta del estabilizador de vídeo que la verdad merece mucho la pena mirar un plano a contraluz y bueno la verdad es que es impresionante es el mejor terminal que ahora mismo puedo recomendar en cuanto a cámaras con android puro en relación calidad-prende 8.0 la verdad es que la interfaz es limpia cuenta con alguna aplicación de motorola como el asistente que no le encuentro yo demasiada utilidad teniendo el asistente propio de google que es una auténtica pasada vale haber metido el asistente de motorola que la verdad para mí deja mucho que diseñar pero bueno estos son chorraditas la verdad es que el procesador en nadrón 450 que es un octa core a 1.8 gigaherzios funciona mejor de lo que yo me esperaba vamos a hacer una pequeña prueba de enfoque vale vamos a enfocar aquí en mi mano colocamos otra vez al final y ahora vamos a hacer un poco de zoom vamos a la montaña la moussarrat toco la pantalla para ver si hace enfoque la verdad es que cuando hacemos zoom como es lógico pierde muchísima calidad pero lo que nos importa que es la grabación de vídeo en modo normal sin hacer zoom es una auténtica virguería pero una auténtica virguería voy a estirar el palo y voy a acabar haciendo una grabación así típica a ras de suelo en movimiento vale vamos allá y bueno hasta aquí la prueba de cámaras con el moto g6 yo os pongo los vídeos y bueno las conclusiones os doy mi opinión las conclusiones finales las tenéis que sacar vosotros mismos b 2 1 mes el 1 2 2 Gracias por ver el video. 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 Comunidad Androides